Me escribieron que hable sobre Amparo Grisales y sinceramente yo no sabía quién era Amparo Grisales pero me puse a investigar y es una señora de 64 años pero sin mentirte, parece que tuviera máximo, máximo 45 años me parece increíble cómo se ha logrado mantener y tú sabes lo que hacemos en esta serie, ¿no? investigamos la alimentación, cualquier suplementación el ejercicio, el estilo de vida que lleva y este me llamó bastante la atención porque lleva una dieta que es un poco controversial también porque de lo que estuve viendo hay muchas personas que la acusan de operaciones de Photoshop, no que tenga nada de malo sin embargo ella lo niega y te voy a decir al final del video qué es lo que pienso yo si es que se ha hecho alguna operación si es que pienso que se ha hecho alguna operación algún tratamiento estético o si sus fotos están photoshopeadas algo interesante también que ve ahí es que ella hace sus libros y tiene de hecho un suplemento también que es a base de algo que se cree que funciona como un alimento para rejuvenecer o que es anti-envejecimiento dentro de sus libros ella habla sobre el poder de las plantas habla sobre también el poder de la espiritualidad en cómo te sientes y cómo te ves entonces sin contarte más quiero enseñarte los videos para que los analicemos juntos y al final del video te voy a dar mi opinión sobre lo que te mencionaba hace un momento pero también quiero ir dándote mi opinión sobre las cosas que ella menciona porque hay algunas cosas que son bastante interesantes y ciertas pero otras que realmente no tienen mucha base en ciencia y quiero aclararlas mi mamá es un poco menor que ella tiene 61 o 62 años pero no le gusta para nada la música electrónica realmente me sorprende que le guste la música electrónica me transporta, me encanta esa música es rara no, 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 yo puedo pasar la noche entera hasta el otro día moviéndome en una baldosa cuando vas a hacer ejercicio haces tus entrenamientos es con electrónica entonces fíjate que no yo hago ejercicio con New Age o sea es que lo que más me sorprende de ella no es ni siquiera como se ve pero realmente se ve muy muy joven sino es la energía que tiene y la certeza con la que habla de las cosas es bastante impresionante pues Amparo también es una mujer de admirar por el gran físico que tienes por el estilo de vida que manejas por la alimentación que llevas también danos consejitos para tener esa piel tan espectacular porque llama la atención a nosotros las mujeres y a los hombres también claro, porque se ve una piel estirada lo que pasa es que se ve una piel suelta pero muy tersa, muy fresca suelta, quiso decir con piel suelta para mí lo importante yo creo que en el futuro el votos va a ser para hacer arrugas o sea porque andan tan o sea las mujeres no se dan cuenta yo he aprendido de lo que veo porque como yo soy mayor que muchas entonces yo veo que se empiezan a hacer cosas pero a mí me da la impresión que tiene botox y no es que tenga nada de malo porque es más yo lo probé una vez para ver qué pasaba qué tal se veía porque tengo como que un no es una arruga sino es como que un músculo contraído que a veces aflojaba y se veía mejor y qué es lo que pasó no podía hacer esto y por lo que veo tampoco ella hace esa expresión entonces a mí me parece que tiene botox y no, no es que tenga nada de malo pero me parece que lo está criticando a muy temprana edad y entonces qué pasa cuando se empiezan a hacer cosas eso se nota entonces es patético entonces tú notas una mujer que siendo muy hermosa quiere verse más joven porque se le notan las cirugías ok, está criticando la cirugía no está criticando el botox aparentemente porque botox me da la impresión que tiene entonces yo nunca me he tocado la gente piensa que sí y eso se nota esa es la foto que voy a analizar contigo y te voy a decir si es que pienso que está retocada o hay algún tipo de cirugía yo creo que eso se nota completamente natural eso se nota y yo sí a mí me gusta arrugar porque soy actriz me gusta tener expresiones de risa de felicidad de tristeza de lo que es la vida está el mapa de tu vida entonces es muy importante porque yo creo que como eres por dentro eres por fuera y yo esto lo vengo cultivando de toda la vida o sea una buena nutrición comer bien yo tomo infusiones de mi sabia naturaleza que fue el libro que escribí pero porque lo que te digo la experiencia es tu real conocimiento entonces no es que me tome un tecito un día y ya se me mejoró la piel eso es 100% real estoy totalmente de acuerdo no hay nada como la experiencia para obtener conocimiento real y la verdad en ti porque hay un montón de personas que se basan solamente en estudios pero nunca han probado en ellos mismos y empiezan a repetir como que fuera una certeza las cosas que hablan simplemente escucharon de algún lugar realmente no hay nada como la experiencia para obtener un conocimiento real tomo tés todo el día infusiones de todas las hierbas maravillosas que son el laurel que son todas el diente de león o sea hay una cantidad de hierbas que Gladysita me prepara me pone en una jarra y yo antes del ejercicio después del ejercicio cuando me levanto cuando me voy a acostar cuando llego de la calle o sea todo el tiempo tomo aguas la mejor infusión para tomar antes de hacer ejercicio es té verde te va a dar energía te va a dar calma también y va a acelerar el metabolismo no sabes el poder que hay en la naturaleza la gente lo desconoce y además eran nuestros ancestros si yo soy ancestral gracias no me importa mucho honor entonces cogerle ese amor al deporte a la buena nutrición yo soy vegetariana empecé hace muchos años dejando la carne roja luego y los mariscos porque eso alborota el ácido úrico y te puede reemplazar perfectamente la fibra la proteína algunas personas es controversial porque dicen que necesitas proteína animal ahora la forma en la que ella lo hace es bastante correcta pero también tengo que decirte que la genética juega un papel importante porque depende también de cómo tu sistema digestivo vaya a extraer los nutrientes necesarios de estos alimentos hay personas que no pueden digerir bien los granos por ejemplo y no pueden obtener las proteínas los aminoácidos necesarios para realmente sostener a largo plazo esa alimentación como semillas mi mamá me decía que parecía un pajarito yo como semillas pero además se ponen a tostar un poquito y tú te las comes así y un puñado de esas semillas semillas de ajonjolí semillas de girasol semillas de calabaza esas semillas un puñadito bien masticado te reemplaza más las almendras o las nueces de pecan y esto te reemplaza más la proteína que un pedazo de pescado que un pedazo de carne eso sí es 100% verdad 100 gramos de atún tiene 23 gramos de proteína mientras 100 gramos de almendras tienen 24 gramos de proteína ahora no tienen el mismo perfil de aminoácidos el pescado tiene un perfil de aminoácidos más completo pero si haces lo que ya dijo aquí que mezclas diferentes semillas diferentes nueces ahí vas a tener un perfil de aminoácidos completo pero eso es importante saber mezclar si tuvieras que recomendar una bebida que sea mágica de la eterna juventud y además de una salud bastante consciente ¿cuál sería? para que todas tomemos sagradamente todos los días no te puedo recomendar alguno de esos test no, pero además no solamente para la piel es que cuando tú cuando tú estás limpia por dentro eso se trasluce en la piel entonces se trasluce en la salud también y el ejercicio es importantísimo o sea el estar activo no tener una vida sedentaria y yo creo pero más que todo va los pensamientos y la respiración o sea yo me despierto y lo primero que hago es respirar y dar gracias por el aire que respiro parece mentira pero esto es muy cierto la forma en la que tú percibes a la vida la forma en la que tú percibes tu día va a afectar tus diferentes hormonas va a afectar serotonina dopamina que son las hormonas que te hacen sentir bien esto manda una buena señal a tus células por otro lado si estás estresado si duermes poco tienes el cortisol alto adrenalina alta y esto es algo que yo hace no mucho tiempo estoy consciente de yo llevo teniendo una buena alimentación y haciendo ejercicios hace mucho tiempo pero el tema del sueño y el tema del estrés lo descuide durante mucho tiempo y recientemente estoy haciendo cambios en mi estilo de vida para realmente poder tener una salud íntegra porque esa parte que está mencionando ella es 100% ¿verdad? descuide mucho ese tema hasta el punto que llegué a tener ansiedad y problemas de sueño a pesar de estar haciendo ejercicio y comer bien me faltaba esa parte que ella menciona tienes que tener el control y son tus hormonas y tú les hablas y ellas te escuchan y ellas te sanan tú te puedes sanar con tu mente ves y con la linda música con los lindos pensamientos pero una vez esta entrevista me ha gustado mucho y estoy muy de acuerdo con todo lo que dice ahora empecé a ver otros videos y ya en estos otros videos hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo no voy a poner todo pero esta es otra entrevista que habla sobre sus secretos de belleza pero más que nada es un promocional del libro es una persona muy espiritual yo soy una persona muy espiritual y precisamente a la gente espiritual le llegan este tipo de pruebas ¿cuántas horas es haciendo ejercicio por ejemplo al día? ahora vamos a ver la parte del ejercicio pues mira no es cuestión de tiempo es cuestión de intensidad y de hacerlo bien yo tengo ahora un entrenador que es funcional que es maravilloso porque todo lo haces con el peso de tu cuerpo y entonces ¿qué pasa? que te defines te endureces pero no te creces quedan marcaditas cuando hagas volumen exactamente entonces en 360 fit que es de un primo mío que son de mis primos que es un gimnasio funcional que tienen en un garaje divino en un patio lleno de grafitis y ahí tienen todo se pueden practicar Terex Terex hace todos lazos unos lazos gruesísimos que te dejan pues los brazos no sabes cómo pero eso no es peso corporal estás utilizando algo que efectivamente te da una resistencia adicional así que no tiene nada de malo de utilizar peso por cierto además te va a ayudar a obtener esa definición siempre y cuando tu alimentación esté en orden si tienes un exceso de calorías si tienes mucha proteína y efectivamente haces un ejercicio de pesas en el que rompes la fibra muscular vas a crear hipertrofia muscular un crecimiento del músculo sin embargo si estás llevando una dieta con suficiente proteína con un déficit calórico y haces el ejercicio aunque rompas músculo no vas a crear esa hipertrofia muscular entonces mucho depende de la cantidad de comida de las calorías que estás comiendo y los macros también entonces lo que yo decía que no he podido terminar es que el deterioro viene no por los años sino por la acumulación de haberlo hecho mal desde el comienzo entonces por eso digo que es tan importante que en los colegios en las escuelas le enseñen a la gente a comer a tratarse y a respetar el cuerpo porque si tú eso lo haces desde pequeñita ¿qué pasa? entonces también es acumulativo así como si tú no depuras bien tu cuerpo se acumulan todas las enfermedades el torrente sanguíneo llega y coge toda esa putrefacción que hay en tu estómago cuando tú no limpias bien tu cuerpo y no sabes qué comer para limpiarlo y vas llenándolo de toxinas de comida mala de comida insana de comida dañina chasgarra eso le enseñas a comer desde pequeño pero también le quedan esos hábitos cuando eres más grande cambiar hábitos es difícil cuando eres pequeño es mucho más fácil especialmente si desde que tienes qué sé yo tres años cuatro años empiezas a comer de una manera eso es natural en ti te enseñan a comer de la manera adecuada eso es natural en ti mientras que si ya eres más grande te va a costar mucho más porque te acostumbras a las sodas te acostumbras a los dulces te acostumbras a las harinas realmente es un tema que es preocupante yo entré a esto por ser un buen ejemplo para mi hijo sin embargo la mamá de mi hijo no comparte esta filosofía conmigo entonces él está en un ambiente en el que yo le enseño una cosa y la mamá le enseña otra y es complicado esto es sobre nutrición y también es sobre ejercicio y también es sobre cómo sacar el músculo espiritual que es tan importante ¿cuál es el músculo espiritual? pues la espiritualidad es esa foto que está ahí es retocada por ejemplo se nota no es retocada en el cuerpo pero es retocada en la claridad de la cara eso es normal en una revista por cierto hacen sesiones de fotos y luego con photoshop aclaran ciertas imperfecciones pero vamos a ver al final la que te digo la del cuerpo y soy yerbatera es porque hay una cantidad de yerbas maravillosas que nos da el planeta y que nos lo ponen ahí para nuestro bienestar y que ni siquiera a veces nos lo pisoteamos y ni siquiera reparamos ni sabemos lo que es entonces hay mucho muchas personas muchas señoras y hombres también que sufren que se hinchan los pies que se hinchan las manos que se hinchan cuando van a tierra caliente ves que suben de kilos que no les sirven los zapatos que los zapatos les apretan exactamente todo esto es repetición de líquido entonces hay un montón de aguas que yo me tomo en las noches antes de acostarme me ponen una jarrita siempre de un agua diferente entonces está el agua por ejemplo de la cáscara de piña con jengibre tomo también el agua de cola de caballo diente de león el apio es buenísimo si todos esos jugos o infusiones son diuréticos y ayudan a eliminar el exceso de líquido o sea tú necesitas la sal en el cuerpo porque estamos hechos o sea nuestro cuerpo está compuesto por ejemplo del agua el agua que tenemos en el cuerpo es casi el 80% y lo que contiene nuestra agua en nuestro cuerpo nuestra sangre tiene casi lo mismo que tiene el agua del mar ves entonces también los elementos que tiene la tierra todos los minerales que contienen la tierra el cuerpo los tiene en determinada dosis pero los contiene entonces también eso lo traen los alimentos y nosotros tenemos que darle esa armonía al cuerpo en este video había una parte donde decía que el sodio era muy malo para el cuerpo no encuentro el fragmento pero el sodio es absolutamente necesario lo que es perjudicial es tener un desbalance entre sodio potasio y magnesio estos son electrolitos importantes y si tú tienes bajos niveles de sodio esto está asociado con resistencia a la insulina quieres ponerle sal rosada o sal marina y no comer alimentos procesados porque estos efectivamente tienen un exceso de sal y una sal un sodio de baja calidad mientras si pones sal a tu gusto y no comes estos alimentos procesados y es sal de buena calidad no hay ningún problema especialmente si comes suficientes vegetales vegetales de hoja verde para que tengas un buen balance entre sodio potasio y magnesio o también puedes tomar agua de coco porque tienes una combinación de todos los electrolitos en este clip que te voy a enseñar que estoy en total desacuerdo con ella porque va a hablar sobre una pastilla que ella toma es más ella produce y atribuye justamente sus secretos para la juventud y la belleza de esta pastilla y aunque efectivamente hay data que la asocia con anti-envejecimiento es algo que te va a ayudar de manera mínima en comparación con el estilo de vida que ella lleva porque realmente ella se ve así por el estilo de vida que ella lleva bajo estrés una persona espiritual se alimenta bien hace ejercicio no sé si has escuchado ya la gran publicidad que hay en Colombia sobre Revertrex que es la cápsula la única que tiene el componente y la única que con este componente activa el gen de la longevidad que lo descubrió un científico de Harvard que se llama el señor el doctor Sinclair entonces lo descubrió de la uva de la semilla de la uva de la cáscara de la uva está hablando del resveratrol y la investigación de David Sinclair no solamente se basa en el resveratrol sino se basa en cómo elevar los niveles de NAD en el cuerpo que efectivamente es una molécula que baja con la edad y cuando la logras aumentar de hecho han logrado revertir el envejecimiento a nivel biológico no el cronológico pero eso a nivel biológico la edad corporal la revierte pero no solamente es con resveratrol es con una molécula también que se llama NMN con sus siglas en inglés resveratrol y también metformina que es un medicamento que se utiliza para revertir resistencia a la insulina o tratar incluso diabetes pero esto se vende con prescripción en muchos de los países entonces no solamente es el resveratrol es la combinación de estas tres cosas que ha logrado obtener este beneficio el tema es súper interesante porque imagínate yo tengo 39 años voy a cumplir 40 y en teoría podría hacerme un examen para ver cómo está mi edad biológica y al tomar esta combinación de componentes puedo revertir mi edad biológica de 39 años tal vez a 35 años o a 34 años dependiendo de cómo realmente esté en este momento porque incluso mi edad biológica podría ser mayor o podría ser menor dependiendo de el estilo de vida que he llevado que como te decía hace un momento a pesar de que he comido bien y hecho ejercicio el tema del estrés lo he descuidado por completo entonces tal vez me haga la prueba y haga un video al respecto una elaboración y una cantidad de pruebas científicas y han descubierto esto entonces yo de casualidad me encontré con esta información porque a mí me encanta saber del cuerpo cómo funciona de sus nutrientes cómo el cuerpo el metabolismo y todo lo que contiene nuestro cuerpo que es nuestra obra de ingeniería mejor hecha por Dios y no es la madurez uno puede madurar sin deteriorarse bueno esto es todo lo que encontré sobre su estilo de vida y ahora vamos a ver la foto de la que te hablaba esta foto está en su Instagram y aquí en mi opinión parece que no hay ninguna operación quirúrgica y esta opinión no solamente la estoy dando basándome en esta foto sino en otra foto y en un video también que te los voy a enseñar con respecto a retoques normalmente cuando hay un retoque en Photoshop se suele ver distorsionado en algún lugar y no hay ningún tipo de distorsión por aquí lo que sí creo que hay es un filtro y tal vez un retoque ligero en la piel pero en la estructura como tal no hay ningún retoque y aquí hay un fragmento parece que es de algún video ok mira en ese video puedes ver aquí la definición en el pecho en los brazos entonces al menos en la parte superior no hay retoque pero mira aquí abajo también en el abdomen superior se ve la definición lamentablemente no encontré un video de cuerpo completo para poder decirte que el abdomen bajo está igual que las fotos pero basándome en su nivel de grasa corporal en general la fotografía que te enseñé parece que es 100% natural muchísimos de ustedes me pidieron que haga un video sobre Maribel Guardio y para hacerte sincero no tenía idea quién era y me puse a investigar y realmente es impresionante el cuerpazo que tiene esa mujer tiene 61 años y se mantiene muy bien así es que así comience con Talía me puse a investigar qué es lo que estaba haciendo ella aparentemente toma una bebida bastante famosa ya vale mismo la vamos a ver lleva una dieta muy sana empezó a hablar también de la dieta cetogénica porque aparentemente tiene un canal de YouTube que no tiene muchos seguidores pero de pronto después de este video ahí la van a ver también hablaba sobre sus ejercicios hay diferentes videos porque sí es bastante interesante ver el estilo de vida que llevan estas personas que se mantienen tan bien y por ahí van a haber personas que dicen no que con plata se puede todo que las operaciones y yo no estoy diciendo si se ha hecho o no se ha hecho operaciones aunque sí te voy a dar mi opinión con respecto a una fotografía en particular que veo ahí que parece que sí hay algún tratamiento estético no necesariamente una operación te voy a decir cuál creo que es pero eso no quita el esfuerzo que ha hecho eso no quita toda la dedicación que le pone a llevar este estilo de vida entonces a mí no me gustan mucho esos comentarios porque más bien suenan como como envidia que como un comentario constructivo ah es que con plata se puede como diciendo yo no puedo pero no tengo plata y eso no es así si vas a ver la dieta que lleva ella es una dieta muy muy accesible y ejercicio lo puedes hacer en cualquier lado ni siquiera tienes que ir al gimnasio realmente así es que vamos con los videos el primero que encontré es este que es como un resumen pero está bastante bien hecho pero no sale Maribel directamente hablándolo y en los otros videos sí o sea el cambio que tienen en la cara es obvio que algún tipo de tratamiento o cirugía estética fue realizado porque la cara que tienen la primera foto a la que tienen en la tercera foto es muy diferente y sí que cuando pierdes grasa también tus facciones se ven mejor pero veo ciertas diferencias en la nariz por ejemplo dime tú qué piensas en los comentarios igual de nuevo no es crítica cualquier persona puede hacer un tratamiento estético no estoy perdonada en contra simplemente una curiosidad también realiza mínimo 400 abdominales por semana de 20 abdominales por sesión no sé pero no me dan las matemáticas aunque hiciera cada sesión 20 abdominales eso serían por 7 días a la semana si entrenan todos los días 140 no sé si estoy entendiendo algo mal pero 400 abdominales por semana sí totalmente alcanzable pero lo principal es la dieta puedes hacer mil abdominales y puedes tener un abdomen durísimo abajo de la grasa pero si esa grasa está recubriendo el abdomen igual no se van a ver toma agua de linaza para mejorar su activación física tomar agua de linaza no va a mejorar tu activación física lo que va a mejorar es tu digestión pero bastante definitivamente eso es una mejor forma dice ella asegura cuando ese pantalón no le cierra por completo que entonces se preocupa y comienza la dieta aparentemente no es que hace dieta es un estilo de vida pero si igual que todo el mundo igual que yo igual que cualquier persona en algún momento come de más algunas vacaciones lo que sea y puedes subir algo unas 2-4 libras quizás y es mejor de hecho este método de medición porque ahí tienes las medidas realmente el peso puede ser peso de agua puede ser peso de músculo no te dice la figura completa pero si ya no te cierra por completo el pantalón sabes que estás subiendo grasa comenta si en algún momento de tu vida te has sometido a dietas como estas es un problema la percepción sometido te han obligado a hacer algo no si es que dietas como estas aparte de lo que come ella está súper rico y variado no sé por qué la palabra sometido o sea que si dejas de comer helados tortas pasteles todos los días estás sometiéndote o estás tomando decisiones adecuadas para sentirte bien la mayoría de los días y luego dándote tus gustos cuando es apropiado para ti bueno ahora vamos a escuchar de ella lo que come y cuál es su rutina y esta famosa bebida que te decía y después vamos a ver unas fotos juntos para hacer el análisis de si es un cuerpo natural si es un cuerpo modificado quirúrgicamente o no cuál es tu dieta Maribel yo sé que es una mujer que sí te cuida pero la comida no te cuidas mucho no soy me encanta comer es uno de los grandes placeres de la vida y aunque tengo hábitos naturales muy sanos porque me encantan las ensaladas y me gusta mucho el salmón por ejemplo pero claro como todo el mundo me encantan los postres y ahora vengo de vacaciones y subí 4 kilos pero en dónde en mi vida en la pestaña yo no sé yo creo que ya bajé uno y medio en la pestaña si pesan un kilo pero también se valen las vacaciones bajas mucho es que no puede uno andar pensando todo el día en verse totalmente de acuerdo llevo una vida sana pero espérate de vez en cuando tu postrecito y si es un postrecito sano como los de nosotros mejor todavía por cierto si no tienes el libro YoFit o el libro Quieto Good Food te dejo el link en la descripción si es que quieres recetas saludables y sanas postres, cenas de todo y no es necesario ser así no comas pollo hervido y ensalada si quieres bajar de peso ese es el camino más rápido para bajar y luego volver a subir de golpe esa es la bebida que te digo y después es muy bueno porque dicen que es anti-cancerígeno y es muy bueno para el estómago la gente piensa que porque tiene limón te va a dar acidez y no yo tengo un divertículo y tengo gastritis y todo y eso me ha regulado mucho me está muy bien yo lo voy a aplicar si a mí es delicioso y luego cuando tienes poco jugo gástrico ahí no es recomendable el bicarbonato de sodio porque va a ser más alcalino a tus jugos gástricos lo ideal es si hay de pronto hacerlo en ayunas una media hora antes de comer porque cuérdate necesitas que tus jugos gástricos sean ácidos para realmente digerir bien los alimentos desayuno porque estaba comiendo mucho huevo y el huevo pues si quieres o no tarde o temprano pues el colesterol ya tienes que andarte cuidando del colesterol a cierta edad ya hay que ir regulando pero eso eso es un mito al menos que comas huevo de manera excesiva porque el cuerpo produce su propio colesterol y vas usando su producción dependiendo de lo que vas comiendo afuera cuando ya tienes un exceso de colesterol en tu dieta más un exceso de carbohidratos más un proceso inflamatorio por A o B motivo entonces ahí si vas a tener esos problemas de colesterol y si es que llevas una dieta keto y tus números de colesterol están un poco altos recuerda que es el contexto total realmente lo que tiene que tomarse en cuenta si es que estás llevando una dieta alta en carbohidratos con colesterol alto entonces eso es un problema pero ni siquiera la edad hay gente que a los 20 tiene colesterol alto es cierto entonces bueno la avena es muy buena muy rica yo la tomo con leche de almendras o con leche de coco y me llena mucho me satisface una cosa recuerda que los tipos de cuerpo influyen muchísimo y el tipo de actividad física que haces también entonces estas recomendaciones no necesariamente van a ser para todos eso es para una recomendación por una persona que tiene un tipo de cuerpo mesomórfico eso es que es naturalmente fácil de ganar masa muscular se mantiene naturalmente en un nivel regular de grasa corporal y básicamente un cuerpo atlético de manera natural que lo ha logrado mantener a lo largo de los años con una buena alimentación y haciendo ejercicio porque hace bastante ejercicio entonces si tú piensas que la avena te va a funcionar y tú no haces nada de ejercicio y tienes resistencia a la insulina o tienes un cuerpo endomórfico o tienes un metabolismo lento entonces definitivamente no es una recomendación que va a aplicarse para ti bueno le echo un sustituto de azúcar y a veces le como sus pasitas entonces bueno es un postre y es muy sano y lo puedes endulzar también con miel de agave pues sí pero engorda mucho la miel de agave claro toda la miel engorda la miel engorda más que el azúcar no me diga claro los pasos son muy sanas porque se alimentan se alimentan toda es cierto no es verdad la miel no engorda más que el azúcar el índice glucémico de la miel es incluso menor que el de la azúcar blanca de mesa entonces no la miel no engorda más que el azúcar ahora ahí hablaba de que le pone pasas las pasas también tienen una concentración alta de azúcar realmente en ese en ese caso para una persona que no tiene el metabolismo que tiene ella lo mejor realmente va a ser frutas fresas moras blueberries kiwis eso va a ser mejor frutas picadas que pasas y si lo vas a endulzar efectivamente de este día es una buena opción pero ya me voy a la comida entonces salmón ensalada si voy a comer un carbohidrato una tortilla una tortilla pero de maíz o una lebanadita de pan con fibra y nada más de carbohidrato eso claro en el salmón tiene la proteína tiene grasa probablemente una porción de vegetales para los micronutrientes una porción de carbohidrato súper bien ah y ahí decía algo es tortilla de maíz en lugar de tortilla de harina de trigo el tema del gluten no solamente afecta a las personas intolerantes al gluten causa inflamación a muchas personas y si es conveniente muchas de las veces o eliminarlo o bajarlo bastante y ya en la noche atún porque me encanta el atún con una me como una galletita que es totalmente sin calorías de ningún tipo ya eso es algo que no haría tampoco el problema de cenar atún todo el tiempo y creo que alguna vez lo comenté en un video he tenido tres casos a lo largo de estos años de personas que por comer atún todos los días se intoxicaron con mercurio por la condición en la que están los océanos lamentablemente hay una contaminación alta de mercurio y si comes todos los días atún especialmente si es atún en lata tal vez ella no come atún en lata sino filetes hay una mejor posibilidad de que no tenga tanto mercurio pero igual a la larga puede causar problemas ahorita que me estoy cuidé de eso no no pero yo no sé lo que hago normalmente cuando me echo mi postre es que me como mi pescado con ensalada y no como ni la tortilla ni el tal ni nada que me echo el chocolate muy bien ahí compensa porque si se come el postre que ya tiene ahí el carbohidrato por parte del azúcar o tal vez harina lo que sea que tenga el postre compensa calorías y compensa carbohidratos removiendo de sus otras comidas ha aprendido a comer eso es más o menos lo que nosotros enseñamos en nuestras asesorías diciéndote cuánto tienes que comer tú de proteínas carbohidratos y grasas y cómo tienes que ir variando si te estancas o cosas por el estilo y ella parece que ya lo tiene al pelo ya conoce su cuerpo ahora veamos qué hice sobre la dieta quieto este es el canal de ella se llama Maribel Guardia Life la dieta que está revolucionando el mundo capítulo 12 la verdad es que lo vi en partes no lo vi completo más que nada me interesa la opinión que da ella sobre la dieta quieto porque hay alguien ahí hablando no sé quién dando la de lo que se trata pero lo que quiero es ver la opinión de ella porque México también pues ya es el segundo país en el mundo con más gente obesa y es que tenemos es el primer lugar ya rebasó a los Estados Unidos México y acuérdense por favor todos los que me están escuchando en general los carbohidratos son los villanos tenemos que bajar a la ingesta de carbohidratos no para nada no estoy de acuerdo los carbohidratos no son los villanos ningún macronutriente es un villano es verdad que en el promedio de las personas actualmente están comiendo demasiados carbohidratos demasiada azúcar y hay que bajarlos sí pero que los carbohidratos son un villano eso no es verdad los carbohidratos tienen fibra los carbohidratos se pueden ayudar a salir de un estancamiento al acelerar tu metabolismo porque bajan el cortisol desbloquean la tiroides empiezas a producir más de la hormona tiroidea y se acelera el metabolismo te ayudan a mantener una microbiota sana realmente decir que los carbohidratos son los villanos es un error tal vez simplemente lo mencionó sin analizarlo porque incluso como vimos hace un momento ella come carbohidratos lo que es un error es poner demasiados carbohidratos y demasiada grasa y muy poca proteína los macros tienen que equilibrarse de acuerdo a lo que la persona necesita y el objetivo también no empezar a meterle azúcar a los niños que uno lo hace para deshacerse de ellos a ese chiquito te doy un dulce y ya no grites pero no sabemos que aparte causa hiperactividad en los niños obesidad infantil y hasta diabetes o sea es muy importante que aprendamos a comer desde niños para no acabar de grandes como hacemos tragando todos los dulces que se aparecen enfrente y siendo adictos porque el cerebro es adicto al azúcar más que a las drogas y al alcohol es verdad y es un problema gravísimo esto de que los niños no saben comer y es algo con los que tenemos que acabar ya tú comes un dulce a la hora te piden más entonces te comes un pan a la hora te comes las tortillas a la hora tienes otro antojo quieres el cafecito con el pan con la mantequilla ya deja la mantequilla que es menos mala si no la comes con pan puedes comértela en una cucharada es verdad que no es mala si te la comes sin pan pero mantequilla sola como que no sabe muy bien eso pero en fin somos adictos a los carbohidratos y esta dieta es de grasas bajando carbohidratos pero casi todas las dietas para que sean efectivas tienes que bajar a los carbohidratos en ningún momento de la entrevista dijo si hizo o no hizo la dieta keto yo pienso que le iría bien perdería grasa corporal pero creo que también perdería volumen del músculo porque ya el entrenar y el entrenar fuerte y el entrenar estos carbohidratos ella los utiliza básicamente para recuperar glucógeno perdido durante el entrenamiento y mantener a sus músculos firmes si es que haces una dieta keto y cortas todos los carbohidratos va a perder bastante grasa pero va a perder un poco al menos momentáneamente hasta que vuelva a ser una carga de carbohidratos el glucógeno intramuscular y no creo que el resultado sea algo tan al menos al principio agradable para ella porque va a perder esa tonicidad al menos momentáneamente ojo que con esto no quiero decir que si haces la dieta keto no puedes aumentar músculo que quedas flácido no lo que quiero decir es que cuando reduces carbohidratos se elimina glucógeno intramuscular y eso quiero que tú lo imagines como que fuera un globito que está lleno de agua duro y luego le sacas el agua y ya no está tan tan duro ok y luego cuando reintroduces los carbohidratos para hacer cargas y haces entrenamiento se vuelve a llenar y ahí está bien duro todo son estrategias yo sé que suena un poco complejo si nunca has visto el canal si ya sabes el canal si has visto el canal ya sabes estas estrategias avanzadas pero es eso sí súper efectivo y antes de pasar a la foto que te digo que quiero analizar juntos vamos a escuchar un poquito sobre lo del ejercicio qué rutina hace todo depende de la época hay épocas que realmente no puedo hacer mucho ejercicio entonces hago una rutina que se llama 7 minutos de ejercicio lo bueno es la dinámica que son muy rápidos y hago solamente una sentadilla desplantes contra la pared hago brazo hago eso si abdominales hago 400 porque así me gustan mucho las abdominales me responde muy bien mi estómago y con esos 7 minutos todos los días mi cuerpo responde muy bien ¿cuáles son esos abdominales que haces? ¿quieres ponerte en el piso? yo te voy a acompañar a ver si yo puedo hacer alguno ¿hacen? 400 de su casa 400 descansa ¿o cómo? no, este así con las piernas arriba es muy bueno oye, aunque no lo crean eso empieza a llamar el estómago la mano bajo la punta y este es muy bueno porque trabaja ya la parte de abajo del estómago y les prometo que funciona muy bien ¿y cuánto se lo combinan? ¿cuál por lo siento más? si lo combinan con caminata pues funciona mucho mejor de lo que puede encontrar más o menos eso es lo que hace utiliza máquinas hace pesas y realmente con mancuernas puedes utilizar mancuernas para entrenar todo tu cuerpo puedes hacer bíceps tríceps piernas incluso puedes hacer pectorales también puedes hacer hombros puedes entrenar todo el cuerpo con mancuernas aunque sean ligeras y aparte de eso si hay un video también donde estás haciendo abdominales que dice que hace 400 abdominales casi todos los días y bueno le funciona si eso le funciona excelente y finalmente lo que estaba esperando el análisis de la foto para ver si se operó o no se operó esta es la fotografía de la que te hablo y aquí hay un comparativo del 2009 con el 2019 10 años después en la segunda foto en la del 2019 se ve que tiene más masa muscular parece que ha entrenado más a lo largo de estos años pero también se ve mucha más definición igual busqué otras fotos del 2009 y tienen menos definición de lo que tiene acá igual esto es un excelente cuerpo y aquí pienso que al menos en el área del abdomen 100% natural pero acá en el 2019 esa definición tan marcada que tienen esas fotografías o pienso que pueden ser retoques o pienso que puede ser una lipoescultura en la lipoescultura no necesariamente te hacen una liposucción general pero te sacan grasa de ciertas áreas en particular para que se vea la definición del abdomen entonces vas a ver barcado el abdomen sin necesariamente haber bajado el porcentaje de grasa corporal necesario para lograr eso pero lo que me hace dudar que efectivamente se haya hecho una operación en la lipoescultura es que cuando la ves en videos por ejemplo voy a poner aquí un fragmento bien cortito que está en un concierto y se ve su estómago está muy bien definitivamente muy bien pero no tiene la misma definición en los mismos cortes entonces creería yo más bien que es iluminación y retoques lo que hace que muestre que en muchas fotos está mucho más marcada de lo que realmente está pero igual es sin desmerecer el trabajo 61 años se cuida muy bien muy buena disciplina así es que no tengo nada que criticar solamente es una opinión con respecto a eso el otro día estábamos viendo videos con mi novia hice un video de Thalía y me dice es increíble que esa mujer tiene 50 años y le dije estás loca no tiene 50 años tiene 40 años y se ve más joven me dice no tiene como 50 años y de ahí me hizo caer en cuenta que cuando éramos chicos ella tiene casi mi edad tiene 2 o 3 años menor que 2 años menos que yo y me hizo caer en cuenta que nosotros éramos chicos cuando daban las novelas de Mariela del Barrio que esa creo que fue la única que vi de Thalía realmente y ella era grande y nosotros éramos chicos entonces me dice me puse a investigar y sí efectivamente Thalía va a cumplir 50 años no puedo creer lo bien que se mantiene esa mujer está así al nivel de Jennifer López hay personas que dicen que se ha operado que no se ha operado con respecto a la cara no te puedo decir nada no tengo idea sobre cómo se ve una persona con operación al 100% pero con respecto a esos rumores de que se retiró la costilla sí puedo darte una opinión porque yo durante muchos años cuando atendíamos de manera presencial vi a muchas mujeres que se habían hecho esa operación y sé la diferencia que hay cuando se hacen liposucción cuando se hacen estiramiento de la piel o cuando se han removido las costillas o incluso cualquier tratamiento estético les tomaba las medidas y les decía tú hiciste este tratamiento y me decían sí efectivamente entonces tengo un buen ojo para eso y aparte de eso quiero comparar fotografías porque una buena forma de saber si es que efectivamente se hizo o no se hizo esta famosa operación de remueverse las costillas es viendo las fotos de ahora las fotos de cuando comenzó el rumor y las fotos del comienzo de su carrera porque ahí te puedes dar cuenta realmente si es que hubo o no hubo una mejoría que se nota porque definitivamente se nota y quiero enseñarte fotografías de antes y después porque efectivamente es un proceso no de ellas pero es un proceso que se hace en muchas mujeres o personas en general y de esa manera tú puedes también llegar a tu conclusión ahora después de eso vamos a ver lo que más me importa que es porque de ahí me puse a investigar cuál es el estilo de vida de esta mujer que la logra mantenerse tan joven porque a pesar de que de pronto se hizo operación o no se hizo ninguna operación es indudable que tiene un buen cuerpo es indudable que tiene una buena masa muscular que su calidad de piel es buena entonces quiero investigar quiero investigar cuál era su estilo de vida su alimentación si es que hace dieta keto si es que hace ayuno intermitente si es que hace ayuno si es que hace ejercicio que obviamente hace ejercicio y también qué tal su nivel de estrés que desde ahora te voy diciendo su nivel de estrés aparentemente al menos en lo que se ve es sumamente bajo obviamente no tiene que preocuparse del dinero y de muchas otras cosas entonces aparentemente su vida es muy relajada que es un factor que influye muchísimo con respecto a tu salud mental a tu salud física como te ves entonces ya por ese lado va bien ahora vamos a ver las fotografías que te decía y del procedimiento esto es directamente de la página de un cirujano plástico este es un procedimiento que se hace rib removal eso quiere decir que se remueven las costillas específicamente las que se remueven son las costillas flotantes aquí hay una foto de antes y después como puedes ver aquí esta mujer no tenía casi cintura pero luego de la operación hay una diferencia marcada ahora esto no viene sin riesgos obviamente toda operación viene con riesgos y yo no sé si vale la pena ahora por genética hay algunas personas que por más que tengan baja grasa corporal no van a tener una cintura muy marcada una cintura de avispa que por cierto hice un video específico de cómo lograr una cintura de avispa que te lo voy a dejar en pantalla y en la descripción porque ahí está realmente cómo lo puedes lograr sin necesidad de llegar a este tipo de métodos ok entonces yo no creo que valga la pena pero bueno cada uno tiene su opinión y su punto de vista en otras fotografías esto es de un twitter también de un cirujano plástico puedes ver si hay una gran diferencia cuando se remueven esas costillas y como te decía por más que una persona pierda grasa corporal ya por genética simplemente no se va a ver esa cinturita de avispa que muchas personas quieren y ahora vamos con Talía aquí dice Talía respondió la inquietante pregunta a su operación de costillas entonces ella ya lo contestó aunque creo que lo ha venido contestando durante años vamos a comparar la foto estas fotos que son recientes con fotos del comienzo de su carrera y ver si es que efectivamente su cintura es más fina ahora que al comienzo antes de que comenzaran todos estos rumores porque ella creo que está en la pantalla desde que era chica cuando era cantante en este grupo ¿qué es? Timbiriche no estoy seguro si era Timbiriche pero era súper joven y bueno aquí está sí tiene definitivamente una cintura marcada incluso aquí tiene marcado el abdomen tiene muy buena masa muscular definitivamente es un cuerpo bien trabajado tengo mucha curiosidad de cómo es su rutina y de cómo es su dieta y todo eso lo vamos a cubrir en este video ¿qué es lo que respondió aquí? ¿te sacaste la costilla o no? y dice claro y las tengo en formol obviamente esto es sarcasmo pero hay muchas personas que lo han tomado de manera literal porque vi que habían artículos que decían al fin Talía confiesa al fin Talía confiesa que se sacó las costillas e incluso las tiene guardadas en formol o sea era un artículo así tipo de noticias increíble Talía acepta que se quitó las costillas en una impresionante foto esta foto de acá supuestamente obviamente ella lo está haciendo de manera sarcástica pero bueno de todas maneras puede ser que hay personas que piensan que está mintiendo o sea es que puede ser vamos a hacer ese análisis que te digo ok esto es una foto reciente desde el 2019 ahora vámonos al 91 aquí encontré unos videos que va a ser mejor que una foto porque hay personas que dicen no las fotos son trucadas videos especialmente del 91 aquí ella tenía 20 años no no es imposible trucarlos entonces vamos a buscar aquí un un frame donde se vea la cintura aquí hay una clara diferencia y esto fue en el 91 vamos a comparar con la foto de ahora incluso pareciese que tiene la cintura un poco más fina pero se está tapando un poco así que vamos a ver otro video vamos a ver aquí uno del 97 aquí tenía 20 26 ya ahí está se nota claramente vamos a comparar no hay mayor diferencia es más ahora tiene mucha más masa muscular y por eso su cintura es un poco más ancha no hay diferencia realmente vemos uno un poco más reciente aquí tenía 43 años en mi opinión no creo que se haya hecho ninguna operación es algo que se nota aquí es natural incluso tampoco creo que se haya hecho ningún tipo de liposucción no hay ningún tipo de marca y lograr esa forma tan natural del músculo que ves aquí es difícil cuando te haces un tipo de lipo la piel no queda igual y esto se ve muy muy natural así es que en mi opinión talía no se ha hecho una operación de removerse las costillas y tampoco una liposucción así es que ese cuerpo se está manteniendo con base de estilo de vida definitivamente dieta ejercicio ahorita quiero analizar contigo eso si es que hace ayuno intermitente que sabemos que ayuda a rejuvenecer las células si es que hace la dieta keto o qué tipo de dieta realmente lleva y luego vamos a ver la rutina para encontrar información de qué es lo que come talía me puse a ver su instagram y tiene ciertos posteos me puse a ver algunos artículos y lo principal son estos videos que de hecho me sorprendieron bastante porque no esperaba que comiera muchas de las cosas que he visto aquí y vamos veámoslo juntos y te voy a ir dándome opinión buenos días merry christmas miren el regalito que me hizo mi hijita ay la amo qué delicioso arroz con frijoles un con gris un lechoncito más frijolito sin más arroz y un pastel tres leches pernil eso es de navidad y no tiene nada de malo desde cuando comerse de eso yo soy muy partidario de encontrar tu balance y de pronto si quieres ver resultados un poco más rápido o tienes metabolismo lento y tienes que ser un poco más estricto pero en el caso de ella ella tiene un tipo de cuerpo ectomórfico eso es el tipo de cuerpo que le cuesta subir de peso siempre y cuando mantenga bien su nivel hormonal y pueden comer más carbohidratos especialmente si son activos así es que para ella este tipo de alimentación en la que se incluye carbohidratos no va a haber nunca un problema es más es recomendable para ese tipo de cuerpo y si de vez en cuando se come algún postrecito bueno tampoco tiene nada de malo pero vamos a ver qué más come a lo largo del día here we go oh my god a little christmas pernil and beans white rice con gris esta la grasa del pernil delicioso y aquí esta la carnita deliciosa banana pancakes what are you having babes una ensaladita para seguir con la dietita un pescadito al vapor miren qué rico esto una ensaladita quinoa limoncito es el lunch con la sección de las salchichas es un lunch bien balanceado bien nutritivo bien rico además lo único que sacaría ahí son las salchichas pero bueno no sabemos si se las comió o no se las comió por lo que estuve viendo regularmente así es como come ella tiene ahí una buena fuente de proteína tiene buena fuente de grasa buena por parte del salmón por ejemplo y también tiene los vegetales e incluye carbohidratos regularmente si incluye arroz pero como te he explicado el metabolismo de ella no va a haber ningún problema incluye frejoles no va a haber ningún problema así es que para una persona con su metabolismo y nivel de actividad comer de esa manera bien balanceada porque aparte son alimentos nutritivos balanceados y no en exceso van a lograr mantener un muy buen nivel de salud con un buen nivel de grasa corporal a pesar de que de vez en cuando te comas las empanaditas y los dulces por ahí vamos a ver cuánta ensalada le cabe en una mordida ¿va? perfecto y tenía proteína vegetales lo que no vi es grasas buenas pero a lo mejor la ensalada tiene aceite de oliva aunque no lo diga y en la quinoa tiene el carbohidrato y así es como la mayoría de los días por lo que estuve investigando es como ella come ese plato también aparte de verse riquísimo sumamente nutritivo aunque no lo creas ahí tenías zinc tenías magnesio tenías potasio obviamente las proteínas y tenías bastante omega 3 porque los mariscos tienen omega 3 de pronto le faltó algo de cargos por ahí pero el plato excelente y se veía buenísimo y esa salsa no sé exactamente qué es lo que tenía pero se veía como una combinación de diferentes vegetales estaba un poquito espesa si es que tal vez tenía algo de aceite de oliva por ahí cariño cariño saben que está de la fregadísima en la vida querer estar a dieta y hacer ejercicio y la rutina pero ser blandos a la hora de decir no si está del navín y por lo mismo voy a echar un café a la salud de todos y todas aquellas que como yo hay días que no pueden decir que no a la comida totalmente innecesaria la tragadera del día de hoy pero bueno quiero ponerme a correr a gritar a saltar la cuerda a hacer pesas otra vez pero mañana será otro día realmente estoy bastante de acuerdo con lo que ella dijo si es que en algún momento te excedes no botes toda la basura simplemente haces un poquito más de ejercicio compensas de esa manera o compensas reduciendo la comida en la siguiente comida o el día siguiente y así compensas simplemente avanzas y disfrutas lo que hiciste no te estreses por gusto y yo creo que ya con esto te has una idea de cómo es la dieta de tal día bastante balanceada a veces come carbohidratos a veces no come carbohidratos eso se llama ciclar carbohidratos y es una excelente estrategia para poder mantenerte o incluso perder grasa corporal y ahora vamos a ver cuál es la rutina que hace tal día este fin de semana este dominguito la voy a utilizar hoy así que vamos a empezar con una super serie eso de entrenar los domingos es excelente porque la mayoría de personas los fines de semana suelen comer un poco más tienen un poco más de tiempo simplemente quieren probar algo diferente para desestresarse y si entrenas los domingos entrenas el fin de semana vas a quemar un poco más de calorías vas a activar tu metabolismo también te vas a sentir bien y también muchas personas en lugar de comer para sentirse bien hacen ejercicio para sentirse bien para sentir mayor energía así que es excelente eso de entrenar los días domingos si es que puedes hacerlo recomendadísimo ok vamos a hacer abdomen cariño la panchita tan listos tan listos tenemos que hacer esto cariños si podemos ok 20 de esta 20 de esta ok y 20 de esta ok 4 sets vámonos eso de tener un plan impreso que obviamente lo hizo el entrenador de ella para ella es increíblemente valioso porque sabes exactamente que es lo que tienes que hacer ya tienes un plan y vas mentalizado y lo terminas y lo mejor es que si es algo específico no estás simplemente haciendo ejercicio por hacer por mover tu cuerpo sino que tienes un plan específico por ejemplo tal vez el de ella es tonificar entonces está haciendo un plan específico para tonificar junto con una alimentación para ello habrán personas que tienen plan para aumento de masa muscular entonces es otro tipo de ejercicio define tu objetivo y haz una rutina específica para ese objetivo para ver resultados más rápidos y mejores también por cierto si quieres una rutina específica puedes hacer dos cosas puedes ir a adrianyepes.com slash test tomar el test y descargar el programa adecuado para ti ahí está la dieta la rutina suplementos todo o también puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés y si hacemos un plan personalizado para ti esta es la rutina de ejercicio que vamos a hacer ok vamos a hacer nuestra rutina de ejercicios juntos pero no revueltos vamos por cuatro sets de 20 de estos 20 de estos 20 de estos cuatro sets yo ya llevo uno ¿cómo van? Nacha Guevara es una cantante argentina que tiene 80 años pero que se ve máximo de 50 son 30 años de diferencias y no te estoy mintiendo mira las imágenes en pantalla que me puse a investigar cómo es su estilo de vida su alimentación y me fue bastante sorprendido porque ella come pan ella come pizza ella come pastas fideos pero le coloca algo que es un suplemento nutricional encima de estos carbohidratos para que no tenga ese efecto tan potente en la glucosa y en la insulina ahora ella no dice que necesariamente ese es el el truco para mantenerse así más bien ella lo atribuye a otras cosas que vamos a ver aquí en el video además de este suplemento así es que sin más quiero avanzar al video porque sé que te va a encantar realmente es muy diferente de lo que hemos visto en los videos anteriores y aquí no te voy a hablar de Photoshop ni operaciones porque es claro que realmente no hay ninguna operación pero si quiero enseñarte al final del video algo que está en el canal de ella que por cierto tiene un canal aquí en YouTube si quieres verlo te dejo el link en la descripción donde muestra unos ejercicios de gimnasia facial y esto es efectivo no te voy a enseñar todo el clip te voy a enseñar algunos clips para que veas de qué se trata pero quédate hasta el final porque es bastante interesante ya sabes deja tu like tu like nos ayuda a crecer y le dice a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa que te interesa tenemos muy arraigada la creencia de las décadas los 30 los 40 los 50 los 60 los 60 los 90 los 100 yo no quiero vivir mucho tiempo yo quiero vivir bien se te ve divina se te ve pléndida ¿comes de todo? como de todo de todo lo que como harina harina más que nada en la vida beso nuestra querida igualmente un gustazo ¿como te sentís Nacha? bien estoy muy bien viviendo una etapa de la vida que no pensamos que íbamos a vivir aprendiendo también porque bueno por algo no sucede lo que no sucede así que también es una oportunidad para aprender todo lo que has vivido ha servido también para este momento lo estás aplicando Nacha para vivir bien y estar bien como se te ve sí no siempre es consciente eso pero lo que uno ha vivido está en uno y te ha dado herramientas te ha dado experiencia eso no quiere decir que uno no se asuste que uno se asusta pero cuando eso me pasa y me pasa más a menudo de lo que la gente por ahí cree lo que hago es volver a ciertos episodios del pasado muy traumáticos muy desafiantes entonces recurro siempre a eso a través de herramientas que hago hace mucho muchos años treinta y pico de años ya soy meditadora y lo que he comprobado es que eso funciona totalmente la meditación funciona y no es algo que tienes que hacer necesariamente con las piernas cruzadas incluso con los ojos cerrados hay diferentes tipos de meditación te quiero recomendar una aplicación que se llama Headspace y si tienes Netflix puedes checarla en Netflix porque hay algunos episodios y te va guiando te va guiando desde lo más básico a lo más avanzado para que vayas introduciendo este tipo de meditación la meditación realmente es algo que te ayuda a entrenar la mente básicamente no quiero alargarte más el tema pero sí te lo recomiendo muchísimo abro los ojos estoy respirando estoy viva hay más que Nacha Guevara hay más que el ego hay más que la personalidad hay más que el cuerpo hay más que la mente hay más que las emociones esto es algo que últimamente he venido escuchando bastante de diferentes personas y es como que la gente está tomando conciencia en la espiritualidad porque eso es lo que está hablando ahí hay más que el cuerpo más que la mente más que la personalidad más que incluso las emociones que son lo que muchas veces nos rigen y es la espiritualidad es encontrar eso adicional que yo todavía estoy en búsqueda yo soy como mi abuela mi conducta es completamente inapropiada la mía Nacha hay algún día que te levantas bajón que te levantas ¿sí? ¿en serio? sí las mañanas mías lo que más me cuesta son las mañanas una vez que arranco el día en general no me pasa pero la mañana es el momento más delicado para mí ¿qué desayunó mujer? ¿qué desayunó? una leche de almendra una pera cortada en pedacitos dos tostadas ahí está lo que les decía el pan gui que es la mantequilla lo que llamaban las abuelas la mantequilla clarificada que es una mantequilla que pierde todas sus partes grasas y tóxicas bueno no pierde las partes grasas pero sí se elimina toxinas en el proceso de clarificación y agave que es una miel natural que sale de los cactus ese es mi desayuno en general no es algo que yo recomendaría por lo general es algo que le funciona bien a ella obviamente pero si tienes resistencia a la insulina si tienes daño metabólico la miel de agave no es algo que te va a ayudar ese es mi desayuno en general ¿y tu próxima comida ¿qué será? van a ser ravioles ahí está el fideo ravioles de ricota y una ensalada de rúcula cebolla morada palta pera de nuevo una mezcolanza a pesar de que come harinas también tienes que ver que come muchos vegetales come muchas frutas entonces no es que come mal por si acaso sino que sí come alimentos que no se consideran saludables ¿cuán seguido lo hace? no lo sé pero por ejemplo en ese día de comida ahí tenía harinas blancas en dos comidas es una piel genial te encremas todas te hidratas mucho uso cuando me han preguntado eso pero entonces usted dice que no usa crema no, yo uso cantidades industriales de productos aparte de eso hay una genética y hay un cuidado por ejemplo dormir dormir bien la piel cambia de una manera asombrosa cuando la persona duerme más de ocho horas porque la piel es un órgano dormir importantísimo y aprovecho para decirles buenas noticias que al fin curé ya tengo algunas semanas que he curado a mi insomnio causado por como secuela del COVID estoy durmiendo ocho horas como bebé de corrido incluso sin los suplementos que me ayudaron para conciliar el sueño de manera natural nuevamente porque sí hubieron algunas cosas que empecé a implementar entre ellos suplementos uno que no he hablado nunca en el canal si te gustaría que haga un video sobre eso deja un like en este momento si no lo has hecho aún y déjame un comentario porque quiero saber realmente si suficientes personas están interesadas en saber cómo realmente revertí o curé el insomnio causado como secuela del COVID voy a hacer el video nosotros pensamos que es esto que nos cubre por aquí que se yo no, no es un órgano es un órgano más del cuerpo donde están todos los terminales nerviosos entonces cuando una persona medita y su sistema nervioso está más equilibrado la piel también siente eso la piel también lo refleja ok eso aparte del sistema nervioso del control de estrés de dormir bien ha sido el único factor que se ha repetido en Thalía en Maribel Guardia en Amparo Grisales y también en ella la dieta cambia el ejercicio cambia los cuidados cambian en cierta manera pero el manejo de estrés y tener el sistema nervioso nivelado es lo único que han tenido en común estas cuatro personas ¿qué es vivir bien? tener capacidad de hacer un poco de silencio interior y conectarse con quien uno verdaderamente es tener contacto íntimo y estrecho y profundo con la naturaleza la naturaleza es sanadora es sanadora entonces vivir lo que más se pueda en la naturaleza hacer silencio interior vivir en el presente o intentar por lo menos ya con estas con estas tres cositas tenemos para entretenernos una vida ¿qué es poroto? para las personas que nos están viendo en Argentina díganme en los comentarios por favor qué es poroto no tengo idea bueno esa es la primera entrevista que vi y aquí expande un poco más en el tema y aquí es donde nos dice lo que le pone a los carbohidratos como su secreto como un truquito de acuerdo a las palabras de ella está fantástica hay que pedirle la receta es genial hay que pedirle la receta nunca la dame no me la dame tengo varias recetas se ve divina se te ve espléndida ¿come de todo? ¿como de todo? no, de todo lo que como ¿es harina? harina más que nada en la vida ¿es harina con los dos lo que más adicto a la harina que es que conocemos? nos juntamos a comer pizza y pizza y pan a la hora del té yo sé que le gusta sí, me gusta ahí está la pizza y sobre todo cuando estás de gira por ejemplo que vas comiendo en aviones en aeropuertos en hoteles que no es la casa de uno pero tengo un truquito yo tengo un truquito ¿qué tengo un truquito? el truquito para los carbohidratos el satial el satial sí, sí, sí lo he hecho a todo lo que sea carbohidrato ok, satial es un bloqueador de carbohidratos y este es un tema que de vez en cuando me han pedido que hable y voy a hacer un video al respecto así que quédate atento al canal activa las notificaciones pon todas las notificaciones para que no te pierdas ese video porque hay una ciencia detrás de eso y hay una aplicación y si es efectivo es efectivo hasta cierto punto cuando lo utilizas correctamente y todo eso voy a hablar en el video así es que no te lo pierdas es muy bueno es muy bueno no tiene no, yo te traje una vez el satial y no me lo quisiste no, no, porque no te lo traje por eso se encatilló porque no lo conocía en ese momento ahora lo conozco porque escucha figuras yo también lo usaba pero a veces me olvido aquí fue Moria la primera que lo trajo y toda la mesa después le puso el lele no tiene ninguna contraindicación este, insistió y tampoco digamos que la gente que agarre porque yo me comí cuatro facturas poniendo el satial no no, no, no como harina es gordo horror lo que la harina te hincha entonces yo no tengo problema de peso pero si como harina harina, harina me hincho y el satial me lo quita a ver, contanos algunos de tus cuidados la señora que nos está viendo mi cuidado a ver yo, algunos son desalimentación desayuno 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 leche de almendras con pan integral y una mantequilla especial que se llama gui en la India y como bebida ¿qué tomas? té té, o tomo té pero no té negro té de hierbas ah sí tomo jugos de la mañana tomo ahora estoy tomando todas las mañanas un jugo de api manzana y ahora sí los ejercicios faciales te voy a enseñar en algunos clips porque son interesantes y realmente son efectivos miren, para hacer esta gimnasia facial que vamos a aprender a hacer aquí lo primero es tener la cara bien limpita sin maquillaje no hagas los ejercicios cuando estén muy cansados son músculos muy pequeñitos que no están acostumbrados a trabajar así que el resultado no va a ser inmediato pero va a ser el movimiento cuanto más lento más poderoso no lo hagas más de dos veces al día y vas a ver que vas a notar muchos cambios en el color de la piel en la tensión de la piel en la expresión vas a ver que vas a estar muy contenta con esta rima juntamos los tres deditos de cada mano los apoyamos sobre la frente y comenzamos a subir una mano y bajar la otra muy lentamente este ejercicio sirve para borrar las líneas horizontales de la frente movamos al mismo tiempo piel y músculo hacemos lo mismo cerca de las sienes sube una mano baja la otra sube una mano baja la otra lentamente Jennifer López tiene más de 50 años y se mantiene increíblemente bien no solamente tiene un cuerpo espectacular sino que también tiene muchísima energía se ve bastante juvenil y tiene una excelente salud y en este video ¿qué es lo que hacemos? analizamos cuál es su estilo de vida cuál es su dieta la rutina de ejercicios cualquier secreto o truco que pueda tener y tal vez algunos de ustedes están diciendo bueno es mucha cirugía tiene una vida con poco estrés pero la verdad es que no tiene una vida con poco estrés tiene una vida sumamente ocupada incluso muchísimo más ocupada que la mayoría de empresarios porque como vas a ver mantiene varios trabajos y varios proyectos simultáneamente y eso a mí me parece impresionante de cómo puede obtener tanta energía para poder hacer todo eso y manejar esos niveles altos de estrés y verse también y todo eso vamos a descubrir juntos en este video pero antes de pasar el video ya sabes deja un like tu like nos ayuda a crecer y también le dice a YouTube que este tipo de contenido te interesa ver ahí habló de tres proyectos uno un show musical en Las Vegas otro un programa de televisión y aparte es juez invitada dentro de American Idol que es un programa bastante conocido imagínate y esto no es en la misma ciudad eso es de diferentes ciudades dentro de Estados Unidos tiene que viajar muchísimo y a pesar de que viaja quiero ver cómo hace para mantener la alimentación y mantener el ejercicio give me an example of the way you juggle these things I know you're not doing everything every day but how does it work it was funny while we were shooting shades it was like we were doing everything every day because I'd shoot shades four days a week and then I'd travel on the weekends to go do Idol for two days a week and then during that whole time I was conceptualizing and starting arrangements and concepts for the Vegas show so last year I was doing all three things at that time I took on meditation is that and really did that help? I did when do you meditate? 20 minutes a day in the morning and at night and it was necessary it was almost like my brain for the first time in my life I felt like ok si nunca has practicado meditación definitivamente te lo recomiendo y no hace falta que seas un experto o que pases media hora o una hora del día meditando realmente basta con 10 minutos en el día ella por lo que nos cuenta hacía dos veces en el día meditaciones de 10 minutos justamente y completada 20 minutos de que te sirve realmente la meditación si nunca lo has probado si lo has probado probablemente sabes que al comienzo es un poco difícil pero luego se va haciendo más fácil y lo que obtienes de ella es tranquilidad te ayuda a desconectarte por unos minutos a dejar todo lo que estás haciendo y de esa manera reorganizar mucho mejor tu cerebro y con el tiempo esa práctica de meditación no solamente te va a ayudar durante tus minutos de meditación sino en todo tu día básicamente siempre he sido un trabajador y he trabajado por muchos años y estar en un punto en mi carrera donde he estado durante 20 años y estar en las oportunidades y estar en un momento como este esto es a lo que me refiero con toda esa energía y empuje que tiene que en parte de eso es la meditación pero también es todo lo que vamos a ver después tal vez pensaréis que una persona con el éxito que ella ha logrado con la seguridad económica que tiene por qué ponerse tanta presión de tantos trabajos y realmente es porque le gusta número uno y de ahí la otra es porque ya tiene ese hábito de trabajar de esa manera trabajar duro y con su estilo de vida logra tener esa energía para realmente poder hacer lo que disfruta Esa es una entrevista con Mario López y Mario López es otra persona que también creo que tiene más de 50 años y se mantiene súper bien de hecho él ha hecho ejercicio de toda la vida cuando estaba en este programa salvado por la campana y me acuerdo que era pequeño él era un adolescente y ya tenía un buen físico y toda su vida lo ha mantenido uno de esas personas que sube y baja de peso tal vez sería interesante ver también cómo lo hace y si te interesaría ver ese video de cómo se mantiene también deja un like en este video si no lo has hecho aún y si hay suficientes personas interesadas seguro hacemos ese video ¿Qué piensas cuando ves a todas estas chicas que embracen la pata y tu canción se convierte en un anto? Yo creo que es genial creo que, de nuevo cuando nos idealizamos una cosa es saludable para todo el resto y así creo que la idea de ser curvaceous ser un poco más grande o menor que normal todo esto está bien así que sea saludable así que sea saludable y no debería haber una idea de lo que es hermoso Claro, cada persona es diferente y lo que puedes aspirar es de pronto ser la mejor versión de ti misma y eso no necesariamente quiere decir que tengas un cuerpo musculoso bajo porcentaje de grasa corporal abdomen definido realmente cada persona debe llegar hasta lo que se siente cómodo sin ir a esos extremos de hacer cosas poco saludables no solamente para el cuerpo sino también mentalmente que en algún momento yo me puse esa presión psicológica y de manera innecesaria no es algo que recomiendo realmente y creo que es por eso la booty movement es una gran 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 porque por tanto las mujeres con big hips o big butt son considerados fat ok, pero que es comer bien realmente comer bien va a variar un poco de persona a persona vamos a ver lo que ella hace y te va a explicar por qué lo hace si la proporción de macros es la adecuada o no es la adecuada y aparte vamos a hablar de un batido más adelante vamos a ver eso me parece que su batido es interesante y algunas personas dicen que ese es el secreto también para que ella pueda mantener una alimentación tan saludable y tan nutritiva a pesar de mantener este esquema bastante ocupado de vida y te voy a decir realmente cuál es ese batido y si es que tú lo deberías hacer o no ese es el batido que te estaba hablando que más adelante te voy a decir cuál es ese batido de qué se trata cuáles son los ingredientes y luego después de la después de la antes de la me voy a estar muy hungry voy a beber un poco de fruta o un bar o algo así y luego voy a comer y lo haré 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 y no me gusta No, no, no. No necesitas si practicas la corte. Eso es arroz con frejoles porque eso es lo que a ella le gustaba. Igual realmente el arroz no es que necesariamente tiene que ser un alimento satanizado porque hay personas con un metabolismo rápido que hacen bastante actividad física que pueden beneficiarse de comer arroz pero como dijo ella en la porción adecuada. Ahora, ¿cuál es la porción adecuada de una hamburguesa? ¿Cuál es la porción adecuada de un helado? Realmente va a variar bastante de persona a persona pero lo ideal es que esto más bien sea como algo esporádico o más bien que aprendas a hacer recetas saludables y ricas de helados, tortas, hamburguesas como las que tenemos en el libro YoFit. Así que si quieres aprender a preparar todas esas recetas riquísimas que ves en pantalla, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este video y te vamos a decir cómo puedes descargarlo de manera gratuita. Nosotros lo tenemos en venta en 20 dólares en nuestro sitio web pero solamente por este video vamos a hacer este pequeño regalo para ti. ¿Estás todavía un gran fan de los ejercicios de Tracy Anderson? Oh, sí, sí. Tracy me treina todo el tiempo. Es fantástico. ¿Y qué es lo que pasa con sus ejercicios? Ella entiende al cuerpo de la mujer, sabe que diferentes grupos de músculos, grupos de músculos pequeños que se acercan y que a ellos trabajan como lo que los hombres hacen todo el tiempo, que no es el cuerpo que queremos. Sí estoy de acuerdo en que tenemos que entrenar diferentes hombres y mujeres. No estoy de acuerdo con esos entrenadores que dicen, no, el cuerpo humano es igual, hombres y mujeres tienen que entrenar igual. ¿Por qué realmente quieres formar un cuerpo estético? Para una mujer es diferente de un cuerpo estético para un hombre. Por ejemplo, un hombre siempre quiere hombros anchos, espalda ancha y una mujer no necesariamente quiere eso, sino más bien piernas un poco más formadas, glúteos mejor formados y el entrenamiento tiene que ser algo diferente. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que decía que tienes que activar estos músculos pequeños cuando realmente para mantener un buen metabolismo y un buen nivel de masa muscular en general, lo mejor es hacer ejercicios compuestos. Eso quiere decir que activas diferentes grupos musculares al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando haces sentadillas, activas glúteos, activas cuádriceps también, obviamente, pero por si no sabías, estás activando también bastante el core, el abdomen. Lo que no quieres hacer es ejercicios con mucho peso directamente al abdomen, porque ahí sí lo que puede ocasionar es que los músculos de la cintura sean grandes y ese es un efecto, por ejemplo, que no quisieras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tonutions? ¿ waís? Lo que es que tienes que hacer? ¡Listo! ¿Qué te agradecemos si quieres hacer eso que van a cumplir? Tcéis a pensar lo que no. ¿ großaregas? Lo que tengas que κάνo hoy, o algo orgasmo, o sí la que tienes que darse una La verdad es que lo mejor es mantener un estilo de vida en lugar de hacerlo por periodos específicos de tiempo. O sea, mucha gente dice, tengo una boda, tengo una fiesta, quiero bajar de peso. Me parece que ese es un approach, un acercamiento equivocado. Más bien yo pienso que esto debería ser un hábito. De esa manera es mucho más sencillo. Y ella sí lo hace, tiene un hábito. De pronto lo que hace es cosas específicas, tal vez un poco más intensas, cuando tiene este tipo de eventos. Fotografías, algún show o algo. Por ejemplo, en algún momento hablaba sobre, y analizamos eso, sobre una dieta sin azúcar y sin carbohidratos. El azúcar es un carbohidrato, por si acaso. Y te di mi opinión sobre eso. A corto plazo, ese tipo de planes intensos para lograr un objetivo en particular de bajar grasa corporal, me parece que pueden utilizarse. Pero a corto plazo me refiero a lo que ella hablaba ahí. Dos semanas o un mes, como para hacer los toques finales y te da sumamente bien. Y eso sí funciona. Ahora, si estás recién comenzando y quieres esa motivación, definitivamente ponerte metas más cortas va a ser muchísimo mejor. Porque ¿qué es lo que sucede? Estás hackeando tu cerebro, produces dopamina cada vez que logras un objetivo, por más pequeño que sea. Todo es subjetivo. Si tú te pones un objetivo en estas siguientes dos semanas, que sé yo, quiero bajar un centímetro, ponte objetivos reales y objetivos alcanzables. Porque si tus expectativas no se cumplen, lo que termina sucediendo es todo lo contrario. Te desmotivas. Entonces, al ponerte estas metas de una semana, dos semanas, pero alcanzables, vas a mantenerte muy motivado. Y finalmente viene algo muchísimo más poderoso que la motivación, que es el hábito. Una vez que tú repites esto, semana tras semana, mes tras mes, después de tres meses, se empieza a hacer un estilo de vida. Pero realmente yo te diría que seis meses a un año es lo que realmente necesitas para que se vuelva parte de ti. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que come. A pesar de su ajetreado estilo de vida, Jennifer López no es de las que se salta en el desayuno. Según el artículo diario sobre la alimentación de las estrellas publicado en People, a menudo comienza el día con un batido que incluye una cucharada de proteína en polvo. No creo que sea una cucharada de proteína en polvo, probablemente es una medida, un scoop, que son 30 gramos, porque una cucharada tiene solamente 10 gramos y eso es muy poco. Acompañado de fresas, arándanos, frambuesas, yogur griego, miel, jugo de limón y hielo. La miel como endulzante para ella es una excelente opción, pero si tienes metabolismo lento, daño metabólico, poner miel como endulzante no es la mejor opción. Ahí lo que quieres ir es con opciones como stevia o eritritol. Y el limón, bueno, el limón sí es bueno para la mayoría de personas, salvo que tengas algún tipo de intolerancia o alergia. La dietista Keri Glassman está de acuerdo con la elección de López para el desayuno. Le dijo a People, un batido es un muy buen comienzo para el día cuando estás apurado. El combo de proteínas del polvo y el yogur, más los carbohidratos de la fruta, la mantienen energizada y satisfecha. Yo estoy en parte de acuerdo con ese desayuno. Me parece que es una buena opción, pero me parece que sería una mejor opción si también pusiera algo de grasas buenas. Almendras, nueces, por ejemplo. Efectivamente el yogur tiene algo de grasa, pero no es suficiente. Y creo que al añadir eso, no solamente vas a añadir más nutrientes, sino que también esa grasita va a hacer que la digestión sea un poco más lenta y se mantenga saciada por más tiempo. Recuerda que en el clip anterior vimos que ella le daba hambre unas horas después. Y me parece que ese es uno de los factores por los cuales se está teniendo hambre. Y otra cosa que haría también yo es sugerirle que cuando tenga tiempo vaya por opciones sólidas, no solamente en nutrición líquida. Incluso cuando López opta por un desayuno distinto, se asegura de que contenga algo de fruta. Según una entrevista de Ask Weekly con el entrenador de López, Dodd Romero, la estrella se basa en una dieta de carbohidratos complejos como la avena, a la cual le añade una porción de vallas frescas. Es justamente lo que decía, y me parece que está bien, que eso es una opción muy buena de sólidos, pero si eso es todo, le falta proteína. Porque la avena es carbohidrato y es un carbohidrato complejo, como decían ahí, pero y la proteína, ahí hace falta unos huevos, por ejemplo. La mayoría de los adultos estadounidenses consumen café con cafeína todos los días, pero Jennifer López no es uno de ellos. Le dijo a Ask Weekly, no he tomado cafeína en años. Eso sí que te destroza la piel al envejecer. Así es, la artista solo consume café descafeinado. ¿Sabes que realmente es la primera vez que escucho que el café puede dañar la piel? Sé que el café va a activar la adrenalina, una respuesta adrenalina, y eso de hecho es positivo para el metabolismo. Te va a ayudar a que oxides grasa, que quemes grasa un poquito más rápido durante un par de horas. Te mantiene más alerta, puede hacerte rendir mejor. También te da cierta protección contra el Alzheimer. Sé que tiene efectos muy positivos con respecto a eso. Ahora con lo de la piel, realmente no lo sé. Yo no recomendaría café a personas que están bajo altos niveles de estrés, que tienen problemas con las glándulas adrenales de pronto. En esos casos no recomiendo café. Pero si quieres bajar peso de grasa, el café puede ser una excelente opción, siempre y cuando no le pongas crema y no le pongas azúcar. Aunque López generalmente se abstiene del alcohol y de la cafeína, ocasionalmente toma un poco de alcohol. Ella se lo contó a InStyle. Claro, durante los brindis, todo el mundo te dice, No puedes brindar con agua, así que brindo con alcohol y solo tomo un sorbo. La dieta de Jennifer López no se trata solo de lo que no bebe, sino de lo que sí debe tomar, que es principalmente agua. Todd Romero reveló a Us Weekly que López comienza su día con un vaso de agua que contiene jugo de limón recién exprimido y mantiene su consumo durante todo el día, bebiendo al menos siete vasos de lo mismo. López bebe mucha agua con su comida, tomando sorbos entre cada bocado. Ella afirmó a Hello Magazine que cree firmemente en la hidratación antes y después del ejercicio, diciendo, Beber mucha agua, especialmente antes de un entrenamiento, puede ayudarte a continuar y a sacar más provecho de tu rutina de ejercicios. Ok, quiero ahondar un poco más en esa recomendación. La hidratación efectivamente es súper importante, pero cuando tomas un exceso de agua, más bien resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque empiezas a eliminar sodio, potasio, magnesio, calcio. La mejor forma realmente de hidratarte es obviamente comiendo alimentos que tienen estos nutrientes, estos micronutrientes. Pero si tomas jugos verdes, ahí tienes un contenido de agua, especialmente si son orgánicos. Tienes el contenido de agua más todos estos micronutrientes, minerales y vitaminas. Por eso es una excelente forma de hidratarte, pero tampoco te excedas. Si quieres saber la cantidad específica de cuánta agua tienes que tomar para bajar de peso, realmente hay ciertos parámetros que tienes que seguir. Es más, hice un video al respecto. Si te gustaría verlo, te dejo el link aquí en la pantalla y en la descripción. Considerando que López ha estado comiendo bien por décadas, conoce los trucos del oficio. Uno de esos trucos que compartió con Hello Magazine implica preparar sus propios bocadillos. Siempre llevó fruta y verdura para poder comer algo entre comidas. Pero no solo come frutas y verduras. El entrenador de López, Romero, reveló a Us Weekly que otro de los bocadillos nutritivos de la estrella es un puñado de nueces. Jennifer López puede comer un desayuno saludable y balanceado, pero admitió a Us Weekly que casi siempre muere de hambre a la hora del almuerzo. La estrella a menudo opta por el salmón con una guarnición de brócoli, calabacín y pimientos rociados con vinagreta. El salmón es proteína y grasa, principalmente la grasa que tiene es alta en omega 3, que es antiinflamatoria. Eso está excelente. Brócoli es un carbohidrato fibroso, realmente tiene mucha fibra, pero el cuerpo no la absorbe. Es que difícilmente se lo puede categorizar como un carbohidrato realmente. Lo mismo con los pimientos y el calabacín sí tiene un contenido un poquito más alto de carbohidratos, pero realmente en esa comida lo que ella tiene principalmente es proteína, grasa y carbohidratos fibrosos. Nada de almidón por lo que escuché ahí. Y eso me sorprende realmente, porque por el nivel de actividad que ella hace, pensaría que una porción de carbohidrato ahí sería óptima. Tal vez la come pre-entrenamiento o post-entrenamiento en la forma una fruta. En otras ocasiones normalmente come una ensalada. Según el artículo sobre alimentación que compartió con People, la estrella consume una ensalada de col rizada, finamente picada, semillas de calabazas tostadas, queso desmenuzado, chalotas picadas y un aderezo de jugo de limón fresco y aceite de oliva extra virgen. Romero le dijo a Us Weekly que López prefiere las proteínas magras como las claras de huevo, la pechuga de pollo y la aluvina. Claro, esa ensalada también, proteína, grasas, un poquito de grasa del queso, proteína del queso, grasa del aceite de oliva, de ahí algún fruto seco, escuché que mencionaron, más grasa. Y la proteína, bueno, las magras, que no necesariamente tienen que ser proteínas magras, pero en el contexto del plato de ella, ya que tiene muchas grasas de origen vegetal, que está excelente, podría ser una buena idea consumir una proteína magra para no excederte de las calorías. Y las opciones que dijeron ahí me parecen muy buenas, lo único es que también siento que hace falta algo de carbo. Ahora, ¿qué carbohidratos, por ejemplo, estás pensando? Te diría yo quinoa, camote o batata, puede ser patatas en el caso de ella, un poco de arroz tal vez en el caso de ella, y plátano verde o maduro. Obviamente nunca verás a J-Lo frente a una máquina expendedora o en un restaurante de comida rápida. Romero reveló, se mantiene alejada de los alimentos procesados y obtiene sus nutrientes directo de la fuente. Es la mejor recomendación que he visto hasta aquí, que por cierto aplica a todo el mundo. Y a ver, ¿qué come una superestrella sana y en forma como J-Lo para la cena? Como ella le dijo a People, Jennifer López come comidas simples y nutritivas, como pechuga de pollo asada, deshuesada y sin piel, coles de bruselas salteadas y batatas al horno con una pizca de sal marina. Mientras que la dietista Kerry Glassman estuvo de acuerdo en que cenar pollo es una excelente lección, sugirió que podría mejorarse con la adición de algunas grasas saludables, como la mantequilla proveniente de vacas alimentadas con pasto. Ok, eso no necesariamente es así y todo va a depender del caso. Por ejemplo, en el caso de ella, ya consumió sus grasas buenas en otras comidas, lo cual es excelente. No hace falta que pongas grasas buenas en todas las comidas. En la noche, si quieres el carbohidrato, especialmente si no tienes problemas metabólicos, porque te ayuda a sintetizar serotonina y esa serotonina se transforma en melatonina, que es la hormona que te ayuda a dormir y a relajarte. Entonces, el carbohidrato en la noche me parece excelente. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que cuando añades grasa a tu comida, como te decía en un momento, la digestión es un poco más lenta. Y en la noche, a pesar de que no está necesariamente mal comer grasa, quieres saber que ese proceso digestivo se va a hacer más lento y que tu comida quieres hacerla unas tres horas antes de que te vayas a dormir, porque si no, de pronto vas a tener un poco de pesadez. Así es que esa comida me parece súper buena para ella. Cuando no está comiendo pollo, López también disfruta del cerdo, especialmente si está condimentado al estilo puertorriqueño. Esa me parece una opción un poco rara, porque el chancho es difícil de digerirlo. Más bien, opciones de pollo y pescado probablemente sean las más fáciles de digerir. El chancho sí se demora algunas horas. Además de las proteínas que elige, disfruta de la quinoa, diciendo a As Weekly que la combinación de carne y grano es similar al arroz y los frijoles que comía cuando crecía, como la Jenny from the Block. Como Jennifer López le dijo a Hello Magazine, Soy una persona muy sociable y me encanta pasar tiempo con mis amigos y mi familia, así que cuando salimos a comer intento elegir opciones saludables. Eso significa que López lee todo el menú antes de encontrar una comida que se ajuste a su estilo de vida saludable. Afortunadamente, eso no ha sido muy difícil para la estrella, ya que ha encontrado que la mayoría de los restaurantes que frecuenta ofrecen opciones de comidas saludables y bajas en calorías. Y eso es la mayoría de restaurantes en general, no solamente los que frecuenta ella o los artistas. Puedes ir al restaurante más sencillo y humilde y vas a poder ordenar cosas que vayan de acuerdo con tu plan nutricional. Si es que tienes un montón de arroz o te sirven arroz y pan y puré, que suele pasar en algunos restaurantes, sé un poco más consciente y ordena con base a lo que deberías comer tú. Si tienes ahí opciones de proteínas que las vas a tener en cualquier restaurante y tienes opción de vegetales o ensaladas que las vas a tener en cualquier restaurante y no puedes comer mucho carbohidrato, simplemente modifica el plato, haz que no te lo sirvan, porque si tú dices, no, deja que me sirvan nomás, si ya te lo sirven te lo vas a comer. Y eso pasa, entonces mejor ordenalo desde el principio de la manera como a ti te gusta. Su preferencia suele ser algún tipo de ensalada o pescado servido con verduras. Eso no quiere decir que cene en restaurantes aburridos o que pida comida sin sabor. López y su prometido, la ex estrella de los yankees Alex Rodríguez, son conocidos por frecuentar el restaurante Quality Meats de Nueva York. Allí, López ha pedido el aperitivo de cangrejo y aguacate y ha compartido un filete con Rodríguez. Así es, López come carne roja. Claro, qué rico, mira, todas estas cosas se pueden comer sin ningún problema. La gente piensa que no, si comes carne te vas a engordar y que ese tipo de preparaciones también te van a engordar y no es para nada el caso. Si quieres realmente saber las cosas ricas y saludables que puedes comer, ya sabes, libro YoFit totalmente gratis. No te olvides de dejar el comentario pidiéndole. Según Romero, López disfruta de la carne de res proveniente de vacas alimentadas con pasto, aunque trata de comerla no más de tres o cuatro veces a la semana. Jennifer López puede seguir una dieta increíblemente limpia, pero sigue siendo un poco golosa. Su postre habitual es una galleta con chispas de chocolate. Aunque Romero es consciente de la debilidad por las galletas de su cliente, no ha notado que tenga ningún impacto en su increíble forma física. Claro, una galleta no te va a hacer nada cuando tienes el nivel de ejercicio, el nivel de actividad física que ella tiene y cuando tienes ese metabolismo también. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.